Premio Agustín Melgar 2017 Alberto Alejandro Barrio Zarzola Actividades en materia de ecología A sus 26 años desempeña el cargo de oficial de proyectos de etnotecnias y energías alternas en la Organización Civil, Ecología y Comunidad Sustentable AC donde apoya, gestiona y desarrolla proyectos en áreas de conservación del medio ambiente Alberto es ingeniero en ecología por la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha participado en proyectos como monitoreo de la nutria en el río Urique monitoreo de fauna para la conservación de felinos silvestres en zonas de las barrancas huertos biointensivos para la conservación de suelos y sistemas de captación de agua de lluvia para la conservación de cuencas hidrológicas en Majalca Considero que implantar en los jóvenes chihuahuenses la mentalidad de proteger, respetar y cuidar a su entorno a respetar la naturaleza es importante ya que al final de cuentas podemos dejarles un mejor Chihuahua a futuras generaciones Alberto Alejandro Barrios Arzón Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!